Continuemos en el marco de Expo Lead 2015, te habla Yasmín Temé y en este momento tengo el gusto de poder entrevistar a una banda que quizás la escuchaste hace tiempo y la sigues guardando en tu corazón y ahora también la puedes volver a escuchar. Ellos son 33DC, muy bienvenidos. Qué bendición tan grande estar con ustedes en esta experiencia maravillosa en el marco de Expo Lead. Gracias por recibernos. Me encanta saber que ustedes son hermanos, ¿cómo fue la frase? De carne y sangre. De carne y sangre. Yo nací de día y ella nació de noche, por eso es que salimos así. En realidad se parece a mi mamá y yo a mi papá. Me encanta, me encanta porque debe ser muy lindo poder hacer un ministerio, una carrera, un trabajo también con una persona tan cercana a ti. Por 31 años. Por 31 años, casi llegan a los 33. Y ya pronto, en dos años. Tenemos que hacer algo grande. ¿Cómo es trabajar juntos? Es una experiencia maravillosa. Yo te diría que lo mejor que me ha pasado a mí en la vida es poder tener la bendición de compartir el ministerio con mi hermana. Yo le decía a alguien con quien precisamente nos hizo la misma pregunta. Esta mañana. Esta mañana. Que de los cuatro hermanos que somos en la familia, ella es la más pequeña. Pero de todos los hermanos es la que más sabiduría ha recibido del cielo. Y en momentos de decisión, momentos de gran desafío, Dios la ha utilizado con palabras de sabiduría para dirigir nuestro corazón. Y estar con ella por 31 años, todas las cosas que hemos vivido, las experiencias con el grupo, con el ministerio, pero más aún las experiencias de desafío, los tiempos de reto, los tiempos de desierto que como familia hemos vivido, que han servido como una plataforma para ver la mano de Dios operando. Y tiempos de desierto que Dios transforma en tiempos de revelación, en canción. ¡Wow! ¡Qué lindo suena, ¿no? Sabemos que no es así tan fácil cuando lo estamos pasando. Vivirlo es otra cosa. Cuando estamos en el proceso, siempre es un poquito más difícil. ¿Cuáles son esos tiempos de desierto que pasaron en estos 31 años de ministerio? Yo te diría que en el caso personal, Lucy tiene sus experiencias también, por darte un ejemplo, en el 2008 yo estoy en el altar de mi iglesia ministrando y uno de los miembros de la iglesia me saca del altar para yo llegar a mi casa, porque mi casa estaba incendiándose. Y fue quedarme con mi esposa y mis tres hijos con lo que teníamos puesto en ese febrero 18 del 2008. Pero es ver esa marca que quizá viene como una experiencia para destrucción o para desánimo, transformada por el poder de Dios en una experiencia de provisión, en una muestra del amor de Dios. Y ver cómo Dios de alguna manera puede insertarse en experiencias que quizá no son provocadas por Él. La vida misma las trae. Las experiencias de la vida que quizá presentan la realidad de que muchas veces a la gente buena le pasan cosas no tan buenas. Sobre todo lo dice la palabra. Pero Dios mostrando su amor y su misericordia. Y yo te puedo decir siete años después de ese incendio que yo le doy gracias a Dios por esa experiencia, porque ha renovado nuestro corazón. Mis hijos son otra cosa. Han sido transformados por el fuego. Han sido transformados por la experiencia complicada. Y hoy yo veo la vida en Cristo a través de esa experiencia de otra forma, de otra manera. ¿Qué se aprende cuando te has quitado todo? Yo creo que ves al Dios de la provisión. Ves al Dios de la esperanza. Cuando te quitan todo y solamente puedes mirar al cielo, lo que me viene a la mente es las palabras del salmista en un tiempo en que los dioses ocupaban los montes. Y tú mirabas al monte y lo mirabas con la esperanza de encontrar algún socorro. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Será de esos dioses que viene el socorro? No, no, no. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra y que está por encima de los dioses que están en ese monte. Y es ver al Dios de la provisión que te viste. Es al Dios de la provisión que puede poner calzado. Es ver al Dios de la provisión que levanta tu corazón cuando estás triste, cuando estás enfermo. Eso, la única manera de experimentarlo es entrando en una relación de intimidad con Dios que quita del medio todo aquello que puede impedir que esa experiencia de cercanía con Dios se dé. Pero para eso hay que pagar un precio. Y yo creo que en 31 años te podría decir que si me pidiera a Dios hacer lo mismo y me pidiera a Dios pasar por las mismas experiencias, luego de haber visto su mano operar en todo este tiempo, no me importaría. Volvería a hacerlo. El mensaje que nos traen es un mensaje muy fresco. Pero ¿cómo hacemos para mantenernos con un mensaje fresco después de 31 años de ministerio? Es el tener intimidad con el Señor. A mí me fascina como Jeremías habla sobre cuando el Señor lo sedujo. Hay unas versiones que dicen, me confundiste y fui confundido. Y es ese momento en que tú dejas que el Señor se expanda en tu corazón y no hay duda. Tienes que hacer lo que Él te manda a hacer y solamente lo puedes hacer cuando estás en el lugar secreto. Y puedes escuchar y ver, porque dice así, ¿quién está en el lugar secreto que puedo escuchar y ver su voz? Ese tiempo donde entonces puedes permanecer, no hay de otra, estando en el lugar secreto. ¿Y se puede saber qué le dice Dios a 33 decenas de este nuevo tiempo en ese lugar secreto? Dios tiene un plan. Un plan. Y es un plan que es perfecto. Es un plan que no tiene manchas. Es un plan que no necesita planes alternos. Porque el plan de Dios se cumple en la medida en que tú entras en esa experiencia de intimidad. Y Dios te lleva a lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo. Esa es la realidad. Dios no se levanta. A veces dicen, ay, me levanté por el lado equivocado de la cama hoy. No, 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 no. Dios no tiene un plan B ni un plan C. Es uno solo. Y es perfecto. Y entonces en este plan de vuelo que hemos iniciado este nuevo año, el Señor nos está llevando por ese camino a cumplir su propósito mediante el plan perfecto del Señor. Amén. Y gracias a eso es que podemos volver a tener con nosotros una producción de 33 DC que es igual de fresca, aún mejor llena de Dios como siempre. 33 DC que significa la edad de Cristo. Exactamente. Va a marcar también tu vida en este nuevo tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Te bendecimos. Continuamos aquí en Expolit 2015.